La liquidación de acabados en Sodimac Home Center Cerámicos Sumatra Gala de 46 por 46 centímetros A sólo 19 soles con 90 A la cena Ávila de 122 centímetros A sólo 349 soles con 90 Exclusivos con tu CMR o débito de Banco Falabella Encuentra todo para tu renovación en Sodimac.com.p AppSodimac, venta telefónica y WhatsApp Sodimac Home Center